Una nueva noche para hablar y esto está recontrapicante. ¿Por qué? Porque Perú ha quedado eliminado después de muchísimos años en una primera ronda. Yo no sé qué es lo peor, si es haber ido con algunos jugadores que no estaban ni a la altura de la selección ni físicamente aptos como el caso de Cristian Cueva. Porque para eso se hubiesen llevado a los jóvenes, a los que tanto se reclamaban, si al final iban a hacer probablemente los mismos resultados o quizás no, nos daban una sorpresa. Yo creo que lo peor que ha pasado ha sido no meter ningún gol. Ese debe que se arrastra desde la época de Reynoso creo que es gravísimo. Es gravísimo en una circunstancia donde vamos a enfrentarnos probablemente a uno de los más fuertes de las eliminatorias que es Colombia en algunos meses nada más. ¿Y de qué manera se va a revertir esto? ¿Se va a tomar alguna decisión respecto de los jugadores que finalmente no deben estar en la selección? Porque por sobre todas las cosas hay alguien aquí que decíamos iba a cargar con el peso de la decisión de haber llevado a Cristian Cueva. Y hoy el peso no va tanto y no va ni siquiera en lo que pasó físicamente y en condiciones futbolísticas dentro de la cancha. Hoy lo de Cristian Cueva, lo de Carrillo pasa por decisiones que sí, las hicieron durante su día libre. Pero vaya responsabilidad. Mientras la gente apoyaba a esta selección que terminó dando vergüenza, algunos se divierten.